Hola, buenos días, bueno aquí estoy hoy, que hoy vamos a probar hacer almendras en la freidora sin aceite como veis aquí tengo almendras, lo que he hecho es añadirle un poquito de aceite y mezclarlas todo y ahora lo que voy a hacer es ponerlas en la freidora y programar a ver como salen bueno ya las tenemos aquí, voy a hacer poquitas por probar a ver como salen y lo metemos en la freidora y vamos a programar, encendemos voy a programarlo en menú bacon, 182 grados y creo que son a ver, vamos a ver, es que no enfoca muy bien por lo que os digo de la luz 12 minutos, pero yo creo que no van a ser 12 minutos vamos a ir mirando, las moveremos también cada 3 minutitos, una cosita así y vamos viendo como van, ahora os voy enseñando vale, vamos a abrir, ahora llevan 4 minutos, vale, vamos a ver como van bueno, mirad, que colorcito tienen ya, con 4 minutos eh o sea que 182 grados, las voy a dejar un poquito más pero no necesitan mucho tiempo más mirad con el poquito de aceite que le he puesto el colorcito que tienen, madre mía las voy a mover un poco y las volvemos a poner y os diré ahora el tiempo exacto que las he tenido vale, a ver, lleva 6 minutos voy a abrirlas ya porque yo creo que ya van a estar y perfectas, con 6 minutos las voy a sacar y ahora lo que voy a hacer es ponerlas encima eh, de papel secante y luego le añado un poquito de sal y ya las tenemos listas ahora os hago una foto cuando las haya puesto encima del papel bueno, mirad yo las he puesto ya en el papel secante y lo que he hecho es añadirle ya la sal esto tiene una pinta veis como le he puesto aceite un poquito antes de hacerlas pues se quedan con ese brillito si vosotras no queréis añadirle aceite pues no pasa nada las podéis hacer sin aceite y listo bueno, deciros que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal y aquí en la cancita de información os dejaré el enlace por si queréis adquirir eh, alguna freidora o algún accesorio para la freidora lo podéis encontrar ahí chao, nos vemos pronto